Estamos en todo el tema de la preproducción, en todo el tema de las promociones, grabando presentaciones, pero todavía no tenemos fecha, estamos esperando, inclusive la escenografía se está haciendo, entonces dependemos de que nos digan, chicos, entramos a ensayo, iluminación, escenografía y luego ya vamos al aire. ¿Cómo se va a llamar el programa? Ya es mediodía. Revista entretenida, positiva, vamos a hablar temas educativos, de orientación, vamos a tratar de darle siempre a la mujer y a la familia entera, cosas que realmente puedan poner en práctica. Vamos a hacer bastantes temas, entonces pueden ver un Nicolás distinto, un Nicolás animador, cantante, bailarín, lo que toque. Sí, hay muchas sorpresas, muchos invitados especiales, todos los días vamos a estar cambiando, sobre todo para que tengan nuevas alternativas, uno de los segmentos que más me gusta es del emprendimiento. Una de las mejores cosas que hay en el programa que es la farándula, que es ese picantito que le hace falta a todas las amas de casa, también voy a estar con otros segmentos más que ya se irán enterando, que definitivamente son de interés social, a cada una de las personas le va a llegar a tratar de aportar con todo lo que yo pueda, con todo mi conocimiento para que llegue a ellos.